Allí, lógicamente, nunca hay que mandar callar, están calladitos y están esperando a lo que tú les cuentas. Y desde que entré dije, esto es importante, esto es interesante, y esto amplía todavía más la parte bonita de mi trabajo. Los que vienen, vienen con motivación. Una experiencia interesante, interesante vitalmente, personalmente, emocionalmente, y luego, por otra parte, desde el punto de vista pedagógico, pero también desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. No les preguntas nada, ni quieres preguntarles, pero a veces ellos te dicen cosas y tú prefieres no oírlos. Ha sido una experiencia más y ya está. Que me ha gustado, vamos, que bien, que no me ha importado tener que ir. Explicarles del mejor modo posible qué es lo que quiero sacar de ellos. De hecho, les coges cariño, porque a lo mejor algunos llevas con ellos ya dos o tres años y son muy respetuosos y muy amables. Terminan de alguna forma formulándote preguntas a ti mismo, que o hay que ser muy burócratas, muy insensibles para no hacértelas, o terminan de alguna forma invadiéndote y cuestionándote. Pero sí que hay un cierto cariño hacia el hecho de, joder, vienes aquí, dedicas tu tiempo con nosotros, y eso, pues bueno, es de agradecer. Me hace la pena y mola. Llevo en la enseñanza los años que existe democracia en España, con lo cual mi vida profesional es una vida muy democrática, al menos. Hay veces que los profesores lo eligen y otras veces que no lo eligen porque es lo que ha quedado y lo que tienen que quedar. O sea, allí el libro, los folios y el bolígrafo. Le llevo ejercicio, hechos, si necesario le llevo algunos apuntes. También tienen una biblioteca, ellos allí, interna, que pueden sacar libros de algún tipo. Es verdad que no tienen acceso a internet, lógicamente. Un texto es lo que nos dice nuestra novia para convencernos, o nuestro novio, pues para convencernos, cualquier cosa que nos pueda convencernos a la novia. Por desgracia, pues no tenemos todo el tiempo que a mí, por ejemplo, me gustaría. Y nos vemos en un trimestre tres veces, o cuatro, a lo sumo. Les das trabajo y luego te lo traen todo hecho, con lo cual avanzas mucho. Quiero decir que sí que se da todo el temario y todos los contenidos que quieres. Ellos te ayudan. El hecho de tener mucho más tiempo libre. Por supuesto, esa distancia, por lo tanto, importa mucho la autogestión del alumno. De un modo u otro no le estás dando solamente algo bueno a ellos, está dando algo bueno a toda la sociedad. El primer día que fui a dar clase, los alumnos me miraban como, ¡guau! Viene un profesor aquí a hablar con nosotros. Nosotros damos por sentado que la educación es un hecho, más que un derecho, un hecho. Es un derecho. Tienen que motivarse para poner ganas de estudiar, lógicamente. Yo me imaginaba, por lo que me habían contado, que íbamos a estar detrás de una mampara o que iba a haber un funcionario con nosotros. Pues totalmente contrario a eso. Nos dejan solos con los internos y entonces ahí damos una clase normal como otra clase cualquiera. Alguna vez deberíamos tener la oportunidad de tener la experiencia de entrar en una cárcel. Sí, sí, sí. Yo quería que me dejaran ir porque era lo más cerca que iba a estar de una cárcel a no ser que cometiera algún crimen. Así en un principio la gente se corta mucho de cogerlo de la cárcel. Y como fui la última que llegó al departamento, pues me tocó la cárcel. Sin embargo, yo sí fui a la cárcel intencionadamente. Fui a la cárcel porque quería tener la experiencia de la enseñanza en la cárcel. Todos los alumnos que he tenido, pues fíjate en enseñarles a formular y tal ahora. Dices, ¿para qué les sirve? Y ellos aprenden y estudian con ilusión y dicen, para ayudar a mis hijos cuando salgan. Cada uno tiene su meta. Yo tuve un marroquí que era de primero de bachillerato y dimos muchísimos contenidos, o sea, bien. Porque él tiraba mucho, trabajaba muchísimo, entonces yo proponía mucho también, lógicamente. Cosa que a lo mejor aquí no puedes porque están trabajando, porque tal. Yo creo que sí, que se cumplen los contenidos perfectamente bien. Tenemos un alumno y el otro día me contaba, me decía, yo en la EGB sacaban muy buenas notas. Llegué al instituto, me junté con mala gente y me perdí. Y dejó un silencio y dijo, y aquí estoy. Miraros el famoso caso del Lute. Lute se entró en la cárcel para la condena ya definitiva, porque entró y salió, sabéis, varias veces, escapándose, etc. Pero cuando ya entró definitivamente en Meco, entró como una persona absolutamente analfabeta. Tanto es así, que las primeras veces que la detenían, tenía que firmar con el dedo, porque no sabía ni escribir su nombre. Absolutamente analfabeta. Y cuando el Lute salió de la cárcel, salió como licenciado en derecho. O sea, ya sé que literalmente hizo todo el currículum acelerado de una persona en el proceso educativo, desde aprender a ir a escribir hasta terminar una carrera universitaria. Así que es un caso modélico, es un caso, si queréis, excepcional, pero no único, ni muchísimo menos. En la segunda evaluación siempre me pasó igual el año pasado. Aflojan un poquito y les preguntas, pero ¿qué pasa ahora y tal? Y es que después de Navidades, dice que en Navidades se pasan mucho tiempo rodando por el patio, medio llorando. Y luego en la segunda evaluación les cuesta mucho rehacerse y empezar a estudiar. Alguno, el año pasado había uno un poco depresivo, incluso estuvo tentado a dejarlo. Y bueno, pues esas cosas, si no estás ahí, no lo ves. Cuando te dice alguien que está allí cinco años, diez años, que le quedan quince, cosas así, pues la verdad es que el corazón te da un poco vuelco. Antes, a los chicos que se matriculaban y estudiaban, se les iba reduciendo la pena. Entonces, claro, había una motivación extra para poder estudiar. Y en aquellos momentos sí que os puedo decir que había una gran matriculación por parte de los alumnos. Pues evidentemente la matriculación bajó muchísimo, con lo cual ahí había un componente, por así decirlo, de motivación extra que luego se perdió. Empiezas a no ver las cosas blancas y negras, ellos son criminales y son malos y nosotros somos gente buenísima, intachable. Si no, te empiezas a dar cuenta de que todos somos humanos, cometemos errores, podemos meter la pata en cualquier momento y acabar en una situación así. Tenemos que apreciar mucho más de lo que tenemos. Y tenemos suerte de tener acceso a todo lo que tenemos, en los institutos públicos, en todo. Tenemos una suerte maravillosa y nos aprovechamos. Y lo vemos todos los días cuando tienes que obligar a los chicos a venir aquí, cuando lo que tienen que hacer es estar dando gracias por tener la suerte, por venir aquí. Nuestros abuelos nos tuvieron esa suerte y nosotros la tenemos y las aprovechamos muchas veces. La educación escasamente se atiende como programa de reiniciación social. Por supuesto, los talleres escasamente se atienden como programa de capacitación profesional. que capacite para una futura inserción laboral en la sociedad. Entonces, en realidad parece que todos nos conformamos con que simplemente los presos estén metidos en la cárcel. Con que simplemente no estorben, con que simplemente se les retire de la circulación social y se les castigue por el tiempo que sea. En la cárcel hay una distinción y es que no se trata tanto de querer regalar títulos, sino de hacer lo posible para que cuando el alumno consiga el título haya sacado algo de ahí. Pues le sirve igual que si lo haya obtenido en el instituto. Luego nadie le va a decir dónde lo haya conseguido. La protección española dice que la principal función de una institución penitenciaria no es detener, no es retener, no es sancionar, no es la función punitiva de castigo, sino la función de reinserción. Absolutamente. Eso es un derecho constitucional. Algún chaval que sale de aquí, de la ESO, con título es un logro para toda la sociedad. Pero un tío que sale de la cárcel con la ESO no es solamente un logro para la sociedad, es algo más. Es una ayuda a conectar una pieza que ya de por sí estaba mal perfilada por alguna razón, porque había ocurrido algo, había esa pieza de la sociedad, no había encajado por alguna razón y estás ayudando a que vuelva a encajar. Porque, bueno, pues van cogiendo cierta cultura y salen como más reinsertados que antes, ¿no? Creo en la educación como parte fundamental de la rehabilitación de un preso para la sociedad. Creo que las cárceles como contenedores de criminales no llevan a nada, que es necesario trabajar con ellos para que salga gente, alguna gente al menos, que sepa que se pueden plantear las cosas de otra forma en la vida y yo creo en eso y quiero participar de eso. La educación es uno de los principales mecanismos de la inserción social de los recursos. Pero también puedo comentar que ahora no solo es el gran caballo de batalla, sino que es una idea absolutamente abandonada. Hay muchos tipos de libertades, y que la libertad no es solo y exclusivamente en cada momento hacer cada uno lo que le dé la gana, sino que yo en la cárcel también puedo ser libre. Gracias. 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 Gracias.